Buenos días a todos y bienvenidos a su clase. El día de hoy vamos a hacer arte en tus manos, los dinosaurios, y para ello necesitamos una hojabón, colores y plumones. Bien, lo primero que voy a hacer es colocar mi hoja. Vamos a arrimar esta de aquí, que es la muestra, y voy a empezar. Dije arte en tus manos, lo que quiere decir que tus manos van a ser tu modelo, tu molde. Bien, hago esta forma con mi mano y empiezo a trazarlo, ahí no lo cierro, ahí lo dejo. Bien, vieron. Ahora hago con la otra mano también hago la misma señal con mi mano y empiezo a trazar. Bien, ahí la termino de hacer. Bien, ahora sí les voy dando forma a ambos dinosaurios. Súper fácil, ¿vieron? Vieron mis dos manos, mis dos manos, y las hice así, ahí están. Bien, voy a completar ahora sí. Ajá, sigo haciendo el pollito y la cabecita de mi dinosaurio. Su ojito, su boquita, listo. Ahí está. Incluso las patitas también. Vamos. Vieron que es rapidito. Ya está. Súper veloz. Ajá. Y acá le hacemos una especie de púas. Bien, ya tengo el primer dinosaurio. ¡Qué rápido! Paso a hacer el segundo. A ver, este más pequeñito está mirando al dinosaurio alto. Está sorprendido de verlo. ¿Sí? Hacemos sus patitas también. Ajá. Ahí está. Listo. Acá lo cierro y hago curvitas. Bien. ¿Vieron? Súper, súper fácil. Tan fácil que no lo puedo creer. Ya tengo ambos dinosaurios. ¿Vieron? Ahora lo único que debo de hacer es darle toques de color. ¿Sí? Observemos bien y decorémoslo de la manera que más nos guste. Bien. Espero que estos pequeños tips de arte en tus manos. Miren. Ahí están ambas manos. Sí. Ahí están. ¿Sí? Les haya sido de utilidad y puedan replicar ese trabajito. Es más, ustedes lo van a hacer mucho más bonito. Estoy segura. Bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!